Entonces ahora comenzamos con el primer ejercicio que sería ejercicio 1 de derivadas por definición Entonces tenemos este Vamos a ocupar esta definición Cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre Entonces nos queda Límite cuando h tiende a 0 de la función 1 sobre x más h En este caso recuerden que es x más h que se reemplaza en cualquier parte donde esté en x en esta primera función Menos 1 sobre x todo eso dividido por h Continuamos con Límite cuando h tiende a 0 Resolvemos esto que nos queda x menos x más h sobre x por x más h sobre h Seguimos Límite cuando h tiende a 0 de Resolvemos arriba y nos queda x menos x menos h sobre x por x más h por h Recuerden que este h está sobre 1 y que a sobre b y c sobre b es igual a a por d sobre c por b x menos x x menos x nos da un 0 y nos queda menos h Entonces seguimos Límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h sobre h por x por x más h Se simplifica y reemplazamos h igual a 0 nos queda menos 1 sobre x cuadro Ahí tenemos Si se fijan Si se dan cuenta el resultado que nos da es una función en la cual si por ejemplo nos piden la función prima cuando x es igual a 2 solo basta con reemplazar y nos quedaría menos 1 cuarto ¿Ya? Recuerden la nomenclatura de la función es esta f' ¿Ya? Listo Vamos a arrancar con el ejercicio número 2 que dice que dice límite cuando x tiende a límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h menos raíz de x sobre h ¿Cierto? raíz de x más h menos raíz de x sobre h ¿Ya? ¿Ya? No pide el problema si está bien planteado ¿Listo? Entonces ¿Qué hacemos ahora? Bueno multiplicamos por un no conveniente Ese no conveniente la idea es que nos elimine las raíces Entonces multiplicamos por x más h más raíz de x sobre raíz de x más raíz de x límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h al cuadrado menos raíz de x al cuadrado sobre h por raíz de x más h más raíz de x Nuevamente eso nos queda al cuadrado y tenemos límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h por raíz de x más h más raíz de x se simplifica la h también y h 0 nos queda raíz de x solamente entonces esto es 1 sobre 2 raíz de x si se fijan las funciones generalmente que les van a pedir derivar generalmente las derivadas de las pruebas son puras derivadas no por definición si les ponen una derivada por definición si es trigonométrica ya saben tienen que llevarla al estudio de seno de x sobre x para que así puedan separarla en multiplicación de límites y empezar a simplificar ya saben que es 1 y en este sentido si es algebraica tienen que ya tener práctica con lo que es límites ya ahora vamos a proceder a explicar un poco que son las derivadas de las funciones más conocidas las que ustedes ya deben manejar y el algebra de las derivadas ya en cómo operar con ellas y ya y